Música Yo era feliz contigo, vida mía Tú eras principio y fin de mi alegría Sol te creía fiel como la luna Que acude a protegernos cada día Yo era feliz contigo, vida mía Tú eres mi perro fía, yo era tu guía Hasta que desperté de mi locura Y pude comprender Que me mentías Todo se te bombó dentro de mí, dentro de mí Hasta mi aliento ya me sabe miel, me sabe miel Mira mi cuerpo como se quiebra Hijo y mis lágrimas como nos cesan por ti Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí De uno fue tu amor, y de papel, y de papel Mira mi sueño como se queman Mira mis lágrimas como nos cesan por ti Yo era feliz contigo, vida mía Yo era feliz contigo, vida mía Tú eres mi perro fiel, yo era tu guía Hasta que desperté de mi locura Y pude comprender Que me mentías Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí Hasta mi aliento ya me sabe miel, me sabe miel Mira mi cuerpo como se quiebra Mira mis lágrimas como nos cesan por ti Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí De amor, de tu amor, y de papel, y de papel Gracias 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 Gracias